Por el ruido de la cinta, por eso los descubrieron Estaban empaquetando, en el aguaje del cerro Ni tiempo hubo de correr, cuando les llegó el gobierno No intenté en disparar, ni tampoco en escapar Quien es el jefe de todo, se me acerca para acá Voy a hacerle unas preguntas, contesté con la verdad ¿Desde cuándo te dedicas a la gente envenenar? La cosecha o la compra, te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas, le pregunto el oficial Todo lo que está aquí es mío, y no culpe a los demás Con veneno mexicano, con gringos voy a tratar Pero si algunos la usan, yo no lo puedo evitar Pero al fin hay que arreglarnos, y quedar con amistad Solo no enterece el mundo, no le ayudan los demás Si me lleva el licenciado, con el juez se va a arreglar Yo no supe en qué quedaron, porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel, a un amigo visitar Pero dijo un senador, ese hombre aquí no está Seguimos mi compa, ahí quedan los empacadores Seguimos con otra petición De El Bajador, cómo no Después El Cachorro Claro que sí mi compa Ahí le va pues, El Bajador y dice El Bajador y dice